No quiero que cometas un error, que te llene de remordimientos, que luego te atormenten toda tu vida, como a mí. ¿Por qué me dices eso? ¿De qué estás hablando? Buenos días. ¿El padre Juan de la Cruz? Está confesando, hija. Gracias. ¿Qué te pasa, hija? ¿Necesitas ayuda de Dios? ¿Es la primera vez que vienes a esta iglesia? ¿Nunca te había visto? Tiene mala memoria, padre. ¿Perdón? Usted me conoció hace mucho tiempo. Compartió conmigo momentos importantes de mi vida. ¿En dónde? En la casa de sus padres. ¿Cómo te llamas? Luciana. Soy esa humilde muchacha que no solo le regaló un crucifijo la última noche que pasó usted en su casa, sino también su inocencia, su pudor, su virginidad. Muchas veces pensé que el pasado algún día iba a volver. Lo temí. Luciana, estás tan distinta. He cambiado mucho. Jamás te hubieras reconocido. Es toda una mujer. Sí. De la infeliz aquella, tan pobrecita, tan ignorante, tan desvalida, no queda nada. Ahora soy millonaria. Tengo cultura, poder. Soy una mujer de negocios, temida y respetada. No me preguntas cómo lo conseguí. Supongo que con mucho esfuerzo y voluntad. Dicho así, parece tan fácil, pero no. lo conseguí usando a los hombres, manipulándolos a mi antojo para obtener lo que quería. Usé mi cuerpo para salir de la miseria. En pocas palabras, me vendí al mejor postor. Por favor, no hables de eso. No me lo recuerdes. Claro, padre. A ti te fue muy fácil apartarlo de tu mente. Borrarlo como si no hubiera ocurrido. No debió ocurrir. Pero ocurrió. Y yo no puse volver a hacer la misa. a partir de aquel momento se inició la transformación de la muchacha sencilla, dulce que era. A la mujer dura que soy ahora. Una mujer llena de recelos y amarguras. Una mujer que no quiere sentir piedad por nadie. Porque nadie la tuvo con ella. No sabes todo lo que sufrí. Hasta tu propia madre me obligó a salir del pueblo. Me vine a la ciudad. Me pasaba todo el tiempo vagando por las calles, sufriendo maltratos, humillaciones. Solo la fe en Dios me mantenía viva. Dios mío. No te imaginas la de puertas que toqué para que alguien me diera su ayuda. Y solo obtuve maltratos y desprecios. reproches. Poco a poco me fui llenando de amargura, de dolor y frustración. Hasta que se convirtió en odio. Dejé de tenerle consideraciones a nadie. Luché para que llegara el día en que Luciana fuera respetada por todos, temida por todos. y yo nunca me imaginé haberte hecho un daño tan grande. Y no solo fue contra mí, sino también contra aquel ser inocente. ¿De quién estás hablando? ¿Tú lo sabías? ¿Para qué preguntas? No sé nada. No sé de qué hablas, por Dios. Yo quedé embarazada y tuve una hija. tú eres el padre de esa hija. ¿Dónde está esa niña? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No lo abandoné y jamás volví a saber de ella. Jamás volví a saber de ella. Luciana, Luciana, ¿por qué la abandonaste? ¿Y qué querías que hiciera? Que la viera morirse de hambre, morirse en mis brazos, enferma y con fiebre, sin un techo donde cobijarla. No juero. Eso sí que no. Porque eso sí que no tendría el perdón de Dios. Y no has tratado de buscarla, de saber dónde está. Jamás volví a saber de ella. Ese es el único remorcimiento que tengo. El único pecado que no podré perdonarme. Luciana. Señor, apiádate de ella y de mí. No. No. Gracias por ver el video.